Para poder realizar búsquedas en la base de datos Cochrane, debe ingresar desde el sitio de BBS Salud. Desde este sitio puede descargar las revisiones sistemáticas de manera gratuita solo para los países de Latinoamérica. En la casilla de búsqueda vamos a ingresar las palabras claves que seleccionamos para realizar la búsqueda en función de la pregunta que planteamos anteriormente. Al realizar nuestra búsqueda pueden aparecer muchos resultados y hay varias sub bases de datos dentro de la biblioteca Cochrane. Se recomienda utilizar la base de datos Cochrane de revisiones sistemáticas, pero no es la única que le podría ser útil desde este sitio. En el caso que le salgan demasiados resultados, es sugerible mejorar los filtros o utilizar más palabras. De esta forma podrá acotar mejor su búsqueda. Al desplegar los resultados puede ver las revisiones sistemáticas al hacer clic sobre el nombre de la referencia. Desde la esquina derecha puede imprimir lo que está viendo en pantalla. El texto que se despliega corresponde a la revisión sistemática completa. El texto que se despliega. Gracias por ver el video.